Si me matan a balazos Si muriera por no ser sincero, ni me entienden por favor Pero si muero porque defiendo lo que es mío y tengo, háganme un favor Que retumbe en el cuerno la lumbre hasta que derrumbe al que me mató En la vida hice cosas dañinas, también cosas finas, todo me pasó Pero siempre todo con vergüenza, por eso conciencia nunca cargo yo Y que me acompañe la banda hasta llegar al panteón Será como mi última parranda con toda mi raza que me acompañó Que mis hermanos del alma me lloren al ver morir Pero quiero que suenen sus armas y con sus descargas despidan de mí Ahí les dejo unos hijos queridos, los llevo conmigo en el corazón A mi madre le pido de encargo que no guarde algo en su corazón Y como ya se los prometí, quiero ver morir al que se animó